Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de mi primera cripto, hoy no ha salido bien, pero hoy es un vídeo de los que os molan. Yo soy Adrián, os sabéis, y hoy os traigo uno de los vídeos que más ganas tenía de traer porque efectivamente vamos a aprender cómo ganar 100 dólares al día con los juegos de Telegram. ¿No os lo creéis, no? Pues yo tampoco. Siento romperos los sueños, siento mucho si has entrado al vídeo pensando que ibas a ganar 100 euros al día o 100 dólares al día jugando a un juego de Telegram, pero desgraciadamente no va a ser así. Pero tengo buenas noticias, ¿vale? Tengo buenas noticias y es que en el vídeo de hoy vamos a hacer un repaso de estos juegos que están surgiendo dentro de Telegram, juegos cripto en los cuales podemos ganar monedas, podemos ganar algo al día pero desde luego no van a ser 100 euros y sobre todo lo que vamos a perder es mucho tiempo, ¿vale? Así que quédate en este vídeo y te voy a explicar un poquito de dónde surgen estos juegos de Telegram, qué finalidad o qué función tienen y sobre todo si se puede ganar dinero o no porque muchos estaréis pensando, bueno, a ver, pues 100 euros al día igual no gano pero ¿puedo ganar algo? La respuesta es sí, pero hay un problema y es que no sabes cuánto vas a ganar y muy probablemente sea bastante poco dinero lo suficiente para que no te salga a cuenta perder la cantidad de tiempo que vas a perder por el dinero que vas a ganar. No obstante, mucho cuidado porque estamos en criptos se ha visto absolutamente de todo y los precedentes y de donde nacen estos juegos de Telegram estos juegos cripto, pues oye, hubo un precedente que salió bien. Normalmente las cosas suelen funcionar así, ¿vale? La gente se vuelve loca buscando airdrops porque hubo un día que un airdrop salió excesivamente bien pero desde el día que hubo un airdrop que salió excesivamente bien y mucha gente ganó mucho dinero, de repente el resto de airdrops son una mierda. Por lo general, lo que estamos viendo con estos juegos criptos en Telegram va a ser más o menos lo mismo, ¿vale? Salió bien uno en concreto del que ahora vamos a hablar y a partir de ahí, muy probablemente, todo lo que venga por detrás, pues quizás no salga tan bien parada la gente, ¿vale? El precedente, para que lo sepáis, es una moneda que a día de hoy se llama Notcoin, N-O-T que casualmente, pues es como Ton, la moneda de Telegram, pero al revés, Notcoin, ¿vale? Muy probablemente detrás de todos estos juegos haya implicada una gran parte del equipo de Telegram, ¿vale? Esto es lo primero que debéis de saber, ¿por qué? Porque Telegram es una de las redes sociales más grandes del mundo mucha gente se piensa que no es una red social, sino un servicio de mensajería pero nada más lejos de la realidad, Telegram se está convirtiendo en una red social y una red social muy, muy potente, con una base de usuarios gigantesca, ¿vale? Entonces, Telegram ha sacado su propia blockchain con su propio token y le interesa muchísimo que su blockchain cada vez se utilice más y que su blockchain cada vez sea más familiarizada, o sea, esté más familiarizada con sus usuarios es decir, que con el transcurso del tiempo, lo que buscan es que los usuarios de Telegram cada vez, pues, utilicen con más facilidad y casi sin darse cuenta esa blockchain eso hará que la blockchain crezca, que el token de Tonchain crezca y que ellos ganen mucho dinero ¿Y cómo consiguen esto? Pues lo consiguen creando comunidad y han encontrado una manera buenísima de crear comunidad y es con estos juegos en principio, como os digo, el pionero, como comenzó todo, fue con Notcoin que casi no lo podríamos considerar ni un juego, pero vamos a llamarlos Tap to Earn porque básicamente lo único que hay que hacer es darle muchas veces a la pantalla algún figurita, monigote, lo que sea, y con eso vamos ganando monedas luego, el juego te empieza a dar estrategias de, si haces esto con tus monedas vas a tener un potenciador de un por 10 y entonces cada vez que le des, vas a ganar por 10 monedas y el juego como que te va a ir enganchando y vas a ir construyendo poco a poco distintas estructuras dentro del juego en las que tú vas a sentir que cada vez estás generando más y más monedas ficticias ¿vale? Son monedas ficticias que luego las puedes vender y las puedes intercambiar por el token nativo del juego token que en muchas ocasiones todavía no están en mercado, ¿vale? todavía no puedes vender y estás a la espera de ver, pues, cuánto vale cuando salga mercado por lo general, os puedo adelantar que la equivalencia va a ser siempre muy baja sin embargo, nos vamos a ir un momento al ordenador y vais a ver lo que sucedió con Notcoin que en este caso fue un token que salió a un precio relativamente bajo pero que, pues, se popularizó y acabó alcanzando un precio bastante decente y sobre todo una capitalización de mercado y una revalorización del token más que decente, ¿vale? así que vamos a echar un ojo perfecto, chicos, pues, estamos aquí en CoinMarketCap y como veis, aquí tenemos la moneda Notcoin que llegó a alcanzar, pues, fijaros, en MarketCap llegó a alcanzar 2.9 millones de MarketCap ¿vale? no, de hecho, a ver, sí, 2.9 millones de MarketCap teniendo un mínimo, un low de 4, bueno, sí, 400, 500 millones de MarketCap eso quiere decir que la gente le hizo a esta moneda un por 6, ¿vale? la gente que participó en el juego de Notcoin puede ser que esta gente sí que ganase dinero porque fue la primera moneda que nació de esta manera pero ya os digo que quien ganó más dinero fue aquellos creadores de contenido o gente que supo trasladar su comunidad a esto, ¿vale? que metió referidos todas estas cosas, ¿vale? si consigues tener una comunidad detrás que te siga entonces esa persona, ese creador de contenido influencers, youtubers, llamadlo como queráis ese sí que ha podido hacer un dinero considerable pero tú haciendo click de manera individual sin traer gente ni nada por el estilo ya te digo que muy probablemente el dinero que hagas sea bastante insignificante, ¿vale? así que tened en cuenta que realmente lo que buscan es que creadores de contenido como podría hacer yo me ponga a hablar de juegos de estos y os ponga un referido y todo el mundo vayáis entrando y cada vez más gente se entere del juego, ¿vale? porque lo que quieren es notoriedad y ahora hablaremos de eso, ¿vale? lo dicho, Notcoin nos vamos a su página web a ver de qué trata me he metido antes, ¿vale? y pone Probably Nothing y yo he empezado a hacer click y digo Probably Nothing, ¿qué? a ver, cuéntame más y empiezo a mover el ratón ¿vale? ya me dice la fase beta terminó el 31 de diciembre de 2023 y digo, bueno, ¿vale? o sea, fijaros que web más curiosa ¿vale? y dice la fase de minado empieza el 1 de enero de 2024 y me sale aquí la monedita y pues lo que había que hacer básicamente era ir dándole clicks a la monedita y vas ganando una monedita ¿vale? explota esto maravilloso y dice en 3 meses 35 millones de personas se unieron a Notcoin quedaros con las cifras porque son muy importantes 35 millones de personas en 3 meses eso es un impacto brutal ¿vale? eso es un impacto es muy difícil llegar a 35 millones de personas en 3 meses y sin gastarte un duro en marketing I'm became the community y esta es la comunidad siéntete libre de unirte ¿vale? y si hacemos click pues nos uniríamos a la comunidad de Notcoin ¿vale? y ahí en la comunidad de Telegram pues ya van posteando novedades sobre el proyecto novedades ¿vale? ¿en qué se resume todo esto? pues bien esto se resume en que realmente lo que han conseguido es sin ningún proyecto sin absolutamente nada detrás simplemente creando hype y sacando un token que ha funcionado bien por ese FOMO y ese desconocimiento y ya sabéis cómo funciona este mercado han conseguido en 3 meses llegar a 35 millones de personas ahora pensad que vosotros tenéis cualquier tipo de marca cualquier tipo de servicio y queréis llegar a 35 millones de personas ¿cuánto dinero costaría eso? pues ellos lo han hecho sin gastarse prácticamente un duro ¿vale? así que la idea es simplemente maravillosa a partir de aquí ¿qué es lo que consiguen? lo que quieran ahora mismo tienen ya una comunidad de 35 millones de personas tienen un apoyo muy grande detrás y sobre todo si quieren negociar con algún tipo de fondo de inversión si quieren levantar alguna ronda de inversión para crear un juego real para crear cualquier tipo de proyecto ya pueden vender ¿qué tienen detrás una comunidad de 35 millones de personas? porque tú haciendo click has ganado una moneda que se llama Notcoin pero ellos han ganado una moneda todavía más importante ¿vale? que es la moneda más cara del mundo a día de hoy y que es la atención y han ganado la atención de 35 millones de personas lo cual no es nada fácil pero ni cortos ni perezosos llega un nuevo juego de un hámster que ya habréis escuchado hablar que se llama Hamster Combat y ahora vamos a ver los números de ese videojuego porque son realmente absurdos y pues volvemos a lo mismo no hay nada detrás en el caso del hámster ya está bastante más currado tiene un sistema muy adictivo muy parecido tiene cosas muy relacionadas con la ludopatía ¿vale? entonces se engancha bastante a la gente a estar todo el día con el jueguito para arriba y para abajo ya no os voy a enseñar el juego el que quiera que investigue un poco más lo que es el juego en sí y cómo se juega os voy a ser sincero me da exactamente igual lo que me importa es el modelo que hay detrás lo que me importa es si se puede conseguir dinero con ello y sobre todo qué están consiguiendo ellos con esto ¿vale? así que vámonos a la noticia que os quiero enseñar para que veáis las magnitudes de los números que está manejando ahora mismo el videojuego del hámster bueno aquí veis la noticia como un juego de telegram llamado hámster combat tiene 300 millones de usuarios y volvemos a lo que os estaba diciendo quedaros con las cifras veníamos de notcoin que consiguió una comunidad de 35 millones de usuarios se comenta son cifras un poco a mano alzada yo creo que no será tanto pero aún así el impacto es brutal se comenta que en el caso de hámster combat hay 300 millones de usuarios no sabéis lo difícil que es conseguir la atención de 300 millones de personas y sobre todo cuando ya tienes esa atención y vas a un fondo y quieres levantar una ronda la vas a levantar con el pito ¿vale? ¿por qué? porque es muy sencillo porque tienes la moneda más cara del mundo que es la atención lo repito es la moneda más cara del mundo a partir de ahí si tú querías desarrollar un videojuego que iba a costar 200 millones de dólares no te preocupes que vas a levantar una ronda de financiación de 200 millones de dólares ¿por qué? porque ya tienes 300 millones de usuarios activos o sea están haciéndolo a la inversa normalmente antes se creaba el videojuego y luego se intentaban conseguir los usuarios que era la parte más dura ahora lo están haciendo al revés están consiguiendo los usuarios antes de tener nada lo que tienen ahora no es un juego lo que tienen ahora es una mierda muy bien pensada pero que a nivel desarrollo no ha costado tampoco un dineral ¿vale? sin embargo si quieren y de verdad se han propuesto hacer un buen videojuego ahora con estos números van a ir a cualquier fondo de inversión y van a levantar la ronda que ellos quieran luego simplemente tendrán que ejecutar un buen videojuego y ya tiene una base de 300 millones de usuarios que es una salvajada nos cuentan aquí un poco la historia de Hamster Combat ¿vale? luego hay como un chascarrillo aquí o una pequeña anécdota que cuentan de el ejército de Irán que me da igual no me interesa eso ¿vale? nos dicen que los creadores del videojuego no están doxeados ¿vale? son anónimos pero que se les puede relacionar fácilmente entre unas cosas y otras con el equipo de Telegram ¿vale? y es que como os digo todo va a ir derivando hacia un último lugar que es Telegram y su blockchain Tone ¿vale? mientras que los usuarios no pueden ser verificados el Telegram de Hamster Combat tiene 53 millones de suscriptores ¿vale? o sea que hablamos de que pues ellos dicen que hay 300 millones de usuarios activos ahora mismo jugando al juego pero como eso no se puede verificar lo que sí que podemos verificar es que en el canal de Telegram hay 53 millones de suscriptores haciendo esto que sea el canal de Telegram con más suscriptores de todo Telegram ¿vale? de toda la aplicación su canal de Youtube tiene 35 millones de suscriptores repito lo mismo ¿cómo de complicado es conseguir 35 millones de suscriptores en Youtube? pues ellos lo han hecho en apenas unos meses porque esto creo que se lanza aquí lo veis el 26 de marzo o sea que en cosa de 3-4 meses ya está en 35 millones de usuarios en Youtube a partir de aquí ellos en Youtube si quieren vender gafas de luz azul van a vender gafas de luz azul a 35 millones de personas ¿vale? solo que lo conviertan en un 1% esa gente se va a volver rica vendiendo gafas de luz azul y es un ejemplo ¿vale? quiero que entendáis que con una audiencia tan grande van a poder hacer lo que les dé la gana y para que comparemos nos dice que Beyoncé tiene a unos 27 millones de suscriptores en Youtube así que imaginaros y en la cuenta de X pues nada más ni nada menos que 12 millones de seguidores si queréis chicos os dejaré en la descripción esta noticia ya queda unos cuantos datos más y es ciertamente interesante hablan también sobre como ya os he dicho Notcoin hablan del equipo de Notcoin incluso del CEO de Telegram Pavel Durov que habla pues de Notcoin y todas estas cosas y como os digo aquí hay algo por detrás que nos termina llevando siempre al equipo de Telegram ¿vale? vamos a terminar con el tema de Hamster Combat que muchos tenéis preguntas del estilo mira yo estoy jugando ¿vale? y tengo tantas monedas esas monedas para que sepáis cómo va a funcionar el tema esas monedas las vais a poder convertir a Tokens de Combat ¿vale? esos Tokens del Hamster no necesariamente va a ser uno a uno no quiere decir que si tú tienes 10.000 monedas las puedas convertir a 10.000 Tokens no sé cómo va a ser la conversión pero no necesariamente la conversión va a ser uno a uno ¿vale? esto lo digo para que no os hagáis pensando pues si el Tokens va a valer tanto y yo tengo tantas monedas soy rico y millonario y vais encargando un Lambo relajaros ¿vale? a partir de ahí tendrá que salir a cotizar el token del Hamster ¿vale? en distintos exchanges descentralizados etcétera etcétera ¿a qué precio lo hará? pues por lo general no lo vamos a saber porque el equipo del Hamster Combat sacó unos Tokenomics y cuando lo petó tantísimo los ha quitado y ha dicho que va a sacar unos Tokenomics nuevos por lo tanto no sabemos cuántas monedas va a haber no sabemos absolutamente nada sin embargo recordaros que estamos operando en un exchange descentralizado de futuros un exchange que está listando y que está permitiendo operar monedas que todavía no han salido a mercado y amigos casualmente tienen la moneda del Hamster os estoy hablando de Aevo y si no lo conocéis os hice dos vídeos hace unas semanas hablando del exchange y sobre todo hablando de un airdrop que tenemos ahora mismo activo hasta el día 27 de agosto 26 y 27 de agosto en ese exchange descentralizado y eso es un airdrop real es un airdrop tangible y es un airdrop que sí que os puedo decir que os va a merecer la pena el tiempo que gastéis en hacer el airdrop por el dinero que vais a conseguir os lo digo de verdad pues aquí estamos chicos estamos en la página de Aevo estamos en la plataforma de Aevo os recomiendo que busquéis en mi canal esos dos vídeos hablando del airdrop que tenemos en Aevo creo que si seguís los pasos en unos días me lo vais a agradecer os va a caer ahí un dinerillo bastante decente para las vacaciones no sé si para una comida para una cena algo así de ese estilo o igual para una zapatilla guapa también da dependiendo de la gente que participe a más gente participe pues menos dinero caerá pero como la gente es muy vaga y muy perra y más en verano pues ya os digo que lo que sale a repartir yo estoy viendo la gente que está participando y yo participaría ahí lo dejo dicho esto nos venimos aquí a trading y podemos buscar los pre-lunch tokens los tokens de pre-lanzamiento que todavía nos han lanzado y como veis aquí hay un token que se llama hamster hamster casualmente y es el token del que estamos hablando vale este token como veis pues está tradeando tiene aquí su gráfica actualmente cotizan 15 céntimos y por eso os digo que os calméis porque no las monedas que tenéis en el juego se van a convertir uno a uno a tokens a lo mejor por cada mil monedas podéis conseguir un token de hamster vale dicho esto las estimaciones que se suelen hacer en este pre-mercado suelen ser bastante buenas así que podemos intuir que por ahí van a ir los tiros vale por unos 15 céntimos por token cuando salga el token veremos que es lo que sucede en el caso de notcoin hubo un pump muy importante al cabo de unos días vale al cabo de unos días entre comillas echadle un vistazo porque al cabo de unos días es dadme un segundito que lo buscamos notcoin ta 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 cuánto tardó en subir notcoin vale para que no os penséis que esto es llegar y besar el santo notcoin sale el 16 de enero febrero marzo abril mayo vale el 16 de mayo y alcanza su máximo el 2 de junio vale así que para que echéis un poco las cuentas por tanto para resumir para ir terminando y para que entendáis ya el vídeo al completo se puede ganar dinero con estos juegos si estáis jugando a lo del hamster perfecto vais a ganar dinero algo vais a ganar mucho o poco me parece que más bien poco porque si hay 300 millones de usuarios vale y hay dinero a repartir no sé cuánto os puedo decir que mucho dinero tiene que haber para que os caiga una cantidad decente y es que repito pensarlo 300 millones de usuarios si hubiese un presupuesto de 300 millones de dólares saldríais a un dólar por cabeza y 300 millones de dólares ya es un presupuesto bastante grande imaginaros que el presupuesto es incluso mayor porque han levantado ahora una ronda y lo que sea y hacen un airdrop en total de mil millones de dólares entre 300 millones de usuarios salís a 3 dólares contando que además la repartición no es equitativa ¿a qué me refiero con esto? a que la repartición no es igual para todos los usuarios porque quien más monedas haya conseguido más dinero se va a llevar por tanto sed un poco coherentes en eso y no penséis que os vais a hacer millonarios con el juego del hámster ¿dinero va a dar? sí pero poco que luego el token termina disparándose increíblemente y hace un por mil pues entonces sí será un buen dinero pero permitidme que lo dude ¿vale? permitidme que dude que el token se dispare y haga auténticas barbaridades como para que a ti te hayan dado un airdrop de 2 dólares y terminen siendo 2 millones ¿vale? los números no cuadran siento comunicarte que los números no cuadran y entonces estarás pensando que por qué hacen todo esto pues ya te he dejado ver durante el vídeo cuáles son los motivos pero vamos a terminar de envolver el regalo y es que efectivamente estos juegos es muy probable que estén impulsados de una u otra manera por telegram ¿vale? que hayan recibido una primera financiación de telegram y que luego si consiguen tener mucho éxito pueden ir a levantar rondas de financiación y pueden llegar a ser juegos o pueden llegar a ser proyectos de gran éxito ¿vale? no obstante ¿por qué hace esto telegram? pues os lo he comentado ya telegram lanzó hace ya un tiempo su propia blockchain esa blockchain necesita de usuarios porque para que una blockchain crezca lo más importante es que haya gente utilizándola y telegram está utilizando esa gran ventaja que tiene de una gran red social con un montón de usuarios entonces está educando a esos usuarios ¿vale? ahora todo el mundo que está jugando al juego del hámster y que no tenía ni idea de criptos se va a crear una cartera va a ir a un exchange centralizado va a intentar vender las monedas y se va a ir familiarizando con el mundo de las criptos y sobre todo se va a ir familiarizando con la blockchain de Tone que eso es lo que les interesa porque cuantos más usuarios empiecen a utilizar esa blockchain más va a crecer la blockchain y más van a crecer ellos más va a crecer su token y más va a hacerse gordito el cerdito ¿vale? para que me entendáis así que la estrategia es absolutamente impecable sin gastar mucho dinero están consiguiendo lo que ninguna campaña de marketing puede llegar a conseguir con todo el dinero del mundo ¿vale? repito 300 millones de usuarios 57 millones de suscriptores dentro del canal de Telegram 35 millones de suscriptores en YouTube eso es muy difícil de conseguir y lo han hecho en apenas unos meses ¿vale? así que nada espero que os ayude este vídeo pues a quizás no perder el tiempo con estos juegos quizás algún juego salga bien quizás algún juego te puedan caer 40 o 50 dólares que no está mal pero ¿cuánto tiempo vas a perder jugando a estos jueguitos? pues creo que es mucho más importante que entiendas qué hay detrás de estos juegos que entiendas qué es lo que están haciendo y que quizás quién sabe tú puedas llegar a crear una campaña de marketing tan buena como ellos con algo parecido imagínate que tienes una marca y que quieres darle visibilidad pues oye igual te puedes inventar algo de este estilo y quién sabe que tu marca a lo mejor pasa a ser famosísima ¿vale? lo dejo ahí como idea para el que quiera dicho esto espero os haya gustado el vídeo si es así dejad un like dejad un comentario habrá gente enfadada porque no le he enseñado cómo ganar 100 euros al día jugando al juego del hámster pero amigo la vida es así de dura espabila y búscate un trabajo ¿vale? eso es todo espero os haya gustado el vídeo like, comentario nos vemos en próximos vídeos chao chao chao